Fuertes palabras de Karen Dejo dentro del confesionario, ¿ah? Creo que justamente lo que caracteriza a Karen es que es muy directa para hablar y siempre habla claro y fuerte. Sí, es directa, creo que su forma de pensar siempre la hace saber, levanta el brazo cuando ella tiene una opinión y nadie se la quita porque así es Karen Dejo. Pero Karen Dejo no fue la única que habló, también habló mi equipo, el equipo verde, ¿verdad, Yamila? ¿Qué habrá dicho el equipo verde acerca de todo esto? ¿Seguro que son buenas, como siempre? Por supuesto, claro. El equipo verde y sus declaraciones acerca de la capitanía de Karen Dejo. A ver, vamos a ver qué dijeron. Foto, ¿qué opinas de que Karen ahora es la nueva capitana del equipo rojo? Bueno, creo que aquí el beneficiado es el equipo rojo. Yo creo que en lo personal siempre he visto a Karen que está atenta a las listas, a los turnos de cada uno y yo creo que el público es quien va a salir ganando en todo esto ya que creo que le va a dar muchas alegrías al equipo rojo. ¿Qué opinan los verdes de que ahora la nueva capitana es Karen Dejo y Eric ya no? La única diferencia es que Karen Dejo tiene un curso de la turno intensivo, lo único diferente. Tengo dos opiniones, una buena y una mala. La buena es que está buena porque ella es bastante chancona, tiene su interés por el puesto, entonces me parece que eso es muy bueno. Me parece medio yuca porque todavía creo que no tiene la antigüedad suficiente como para lo que son las competencias en general. Me parece que no sé si tenga la experiencia, me parece que debieron haber escogido a una persona. Sí tiene liderazgo, porque me parece que sí es líder, pero me parece que tienen que haber elegido una persona con más experiencia en la competencia. Bueno, de hecho Karen Dejo es una chica con bastante actitud para ser una capitana, tiene un carácter súper fuerte y sé que va a ayudar mucho al equipo rojo, los va a defender. Considero que Karen es una chica que cumple todas las condiciones para ser la capitana, pero bueno, son temas del equipo rojo, en el cual respeto mucho las decisiones de todos. Me parece que en realidad que el equipo rojo está en libertad de decidir elegir a su capitán realmente, pero bueno, yo creo que la decisión lo tienen los rojos. A mí, sea quien sea capitán, nosotros vamos a seguir sacando la mugre para ganarles. Me parece que sí, que Karen la ha luchado, ha estado calando para merecerse esa capitanía, llegaba a los ensayos, a las prácticas, la veía compenetrada con su equipo, entonces yo creo que sí, sí estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que Karen Dejo es una mujer súper hacendosa, súper responsable, y le quitaron a la capitanía a Eric por un tema de coordinación de equipo, hay varios que estaban en contra, creo que algunos del equipo rojo consideran que Karen podría hacer un mejor trabajo, entonces yo creo que es bueno que le hayan dado la oportunidad para que ella pueda demostrar que a lo mejor puede ser una muy buena capitana. Luego de tanta insistencia y perseverancia, lo logró. ¿Tú crees que ella lo que buscaba era eso? ¿Ser la capitana? Sí, yo creo que sí, de hecho, todo el mundo lo siente, creo que no sería que yo esté dando la sorpresa, creo que sí, se siente desde el primer día que ella quería ser la capitana. ¿Quieres retarla? ¿Quieres decirle algún mensaje especial a Karen? Nada, que lo lograste, tanta perseverancia, llegaste a lograr lo que quería. Las declaraciones del equipo verde fueron diversas, cada quien tiene una manera de pensar acerca de la nueva capitana, yo quiero llamarla como representante del equipo verde también, ¿qué es lo que opinas exactamente de la nueva capitana? A ver, Karen tiene un temperamento muy fuerte de sociero para una capitanía, opino que le faltan unos años todavía como para ser capitana, yo opino que el diablo se abre por viejo más que por diablo, entonces me parece que ella es muy de los nuevos como para ser capitana, pero sí, su manera de ser, de que viene, de que es como bien chancona, eso es bueno también, cosa que no tenía el capitán anterior. ¿Vale la pena darle la oportunidad? ¿Tú qué dirías, Alondra? Sí, yo pido igualito, yo creo que es oportunidad para que Karen demuestre toda la garra que tiene para las competencias, aparte que es súper hacendosa, siempre está con su lista, marcando a ver quién va, quién puede hacerlo bien, cuáles son las mejores competencias de uno, cuáles son las mejores competencias del otro, ahora vamos a ver qué tal le va al equipo rojo, porque en verdad no les ha estado yendo muy bien esta semana. Bueno, en realidad vamos a ver, ¿no? Karen es nueva como capitana y hay que darle la oportunidad. Ahora, no solo hubo crisis en el equipo rojo, también hubo crisis en el equipo verde, chata. Creo que no todo tu equipo estuvo contento con la decisión que tomaste al salvar a Yamila y posteriormente a Yenco. Se generó un poquito de conflicto. ¿No crees? Solo un poco, yo no creo que fue un conflicto, fue también, creo, un pensamiento, lo que comentó Débora, ¿no? Un pensamiento, ella creía de que íbamos a saber a Alexis. Primero vamos a ver las imágenes y después comentamos sobre el tema. ¿Qué te parece? Sí, porque yo también me siento afectada. Me siento afectada. He tomado esa decisión recién hoy día porque ayer tenía otra, porque ayer tenía otra y por lo que hemos conversado, por cómo está la situación de la cinta, creo que debo tomar esa decisión. Esta ha sido la decisión tuya, personal. No ha sido un consenso. No, no he tenido el tiempo como para hacer un consenso de la decisión tomada. Tu enamorado, Alexis está otra vez lesionado. Y es posible que no pase la cinta. Sí, es posible. Por el principio todos creemos en equipo que él debía ser salvado porque es un buen competidor, pero a veces las decisiones en equipo toman otros rumbos por diversos motivos. ¿Ya tomaron la decisión de quién va a ser la persona salvada? Todavía no nos has dicho. Dos, uno, un bate. Salvo a Yamila. Me parece injusto que Diana haya salvado a Yamila. Primero porque el que hizo el punto fue Alexis. ¿Cómo va a demostrar el viernes que puede hacerlo si no puede ni practicar? Está muy mal. Yamila ni siquiera ha hecho el intento de practicar, no ha venido ningún solo día. O sea, dice, no, no puedo y no puedo y punto. Y por eso la van a salvar. Me parece un poco injusto. Y bueno, por el lado de la reina madre, con todo respeto, yo también pido que Alexis también sea salvado al igual que Alondra, ¿no? Alondra sabemos que viene con una afección en las costillas hace mucho tiempo y Alexis está igual. Hace tiempo que está mal del glúteo, entonces no entiendo por qué habría más preferencia por Alondra que por Alexis, ¿no? Yo creo que para todos debe ser igual. Y si busca la seguridad de sus combatientes, bueno, entonces que también salva a Alexis, ¿no? Bueno, entonces que también salva a Alexis, ¿no? Diana Sánchez, tu decisión. Creo que la decisión que estoy tomando, quizás no se lo están esperando, no lo esperan. Espero que la gente que apoya al equipo verde entienda por qué tomo esta decisión. Pero yo tengo que pensar para el beneficio de mi equipo, para el beneficio del equipo verde y para el beneficio de toda la gente que apoya a la fuerza verde. Yo salvo a Tienco del Río. ¿Cómo has tomado la decisión de tu capitana? De hecho, me hubiera gustado que salve a Alexis esta vez, pero aunque sea, veo que Tienco está esforzado, ¿no? Así que vale la pena que lo hayan salvado. Bueno, yo no estaba de acuerdo desde ayer porque me parece totalmente injusto. Yo creo que he demostrado que soy bueno, pero necesito también el apoyo de mi equipo, ¿no? Para poder mejorarme y recuperarme del todo, ¿no? Bueno, son cosas que pueden suceder en los equipos, pero yo creo que las decisiones que toman los capitanes, de cierta manera buscan algo positivo para el grupo, ¿no? Sí. Es una decisión un poco polémica y las decisiones polémicas siempre generan diversos comentarios. En ese caso, Débora no estuvo de acuerdo, Israel tampoco, el mismo Yenco. Mi sincera opinión, creo que tomaste una buena decisión, salvaste dos competidores fuertes que podías haber perdido tontamente y que te pueden ayudar para la final. Pero, ¿qué opinas tú, Yami, de que te hayan salvado? La Chata tuvo un criterio que es como a futuro, y me parece que es válido como ella capitana y tener un equipo fuerte para una final. O sea, sabemos que todos los competidores en combate son muy buenos, pero hay algunos que la Chata necesita. Por ejemplo, de las chicas del verde soy la única que puede hacerle frente al rojo. Entonces, me parece que ese es un buen punto. Y sí. Bueno, ahora, Alondra está salvada por un tema de la lesión, pero ¿qué opinas de lo que dijo Israel el día jueves, si no me equivoco, que prácticamente dio a entender que no estaba de acuerdo con que te hayas salvado por lesión? No, yo justo hablé con Israel y le dije, ¿tienes algún problema de que me hayan salvado la reina madre por lo de la lesión? Y me dijo, no, en realidad no es contigo, es en todo en general. Siento que hay personas que no han venido a ensayar lo de la cinta, que creo que se refería por Yami. Pero, como dice la Chata, es un tema de postas. O sea, Yami la es buena en postas y no puede jugársela, perderla, porque no le sale la cinta, me parece un poco absurdo. Y con el tema de otros lesionados, que no voy a dar nombres, que también habían estado en, que están en combate y que supuestamente no, unos se hacen los que están lesionados, otros que no, entonces como que tampoco no le parece, no está de acuerdo. Creo que el equipo verde pasa problemas, pero siempre sabe salir adelante y las decisiones que tomamos siempre buscamos que sean para bien del grupo, del equipo. Y bueno, creo que tomamos una decisión también en la segunda oportunidad de salvar a Yenco, que fue también, yo hice una consulta previa, creo que Yenco no se lo esperaba, pero me parece Yenco que es un buen competidor dentro del equipo verde. Voy a dar otra opinión, creo que las personas que estaban en contra pensaron que iban a ser salvados, se creían salvados, por eso les chocó la decisión diferente que tomó Diana, entonces creo que es una buena manera de hacerlas entender que no está nada dicho y que uno tiene que romperse el alma para ser un buen competidor, entonces me parece válido. Pero eso siempre decimos, en combate todo puede pasar y de un día a otro todo puede cambiar, así que nunca hay que confiarse. Bueno Chata, vamos a un pequeño corte comercial y continuamos con más en el especial de combate. No se muevan.